Hola amigos de Aragón en Abierto, soy Javier, un zaragozano que lleva nueve años viviendo en China. Tengo un canal de YouTube que se llama El Gato Chino, donde ahora mismo estoy cubriendo el día a día del coronavirus. Yo vivo en una ciudad que se llama Hanchou, que está muy cerquita de Shanghai y que está a 700 kilómetros de Wuhan, que es el epicentro de este coronavirus. Ahora mismo llevamos más o menos como un mes, mes y medio desde que todo este tema saltó a la vida pública y bueno, pues nuestros días, nuestra vida diaria es un poquito distinta obviamente de lo que era antes. Estamos intentando reducir el salir a la calle, yo salgo más o menos cada 3-4 días, no tengo ningún tipo de cuarentena, puedo salir libremente y suelo ir básicamente pues a hacer un poco la compra o a darme una vuelta por el barrio. Cuando vuelvo a casa siempre pues limpio la ropa, la meto directamente en la lavadora con detergente que tiene desinfectante y obviamente cuando salimos a la calle siempre llevamos medidas de seguridad como la mascarilla o también geles desinfectantes para la mano. Alguna gente lleva guantes, depende, algunos llevan también gorras. Cada una pues bueno, se protege un poco con lo que tiene o con lo que puede. Hemos tenido unos 170 casos de infectados que para una ciudad de 8 o 9 millones de habitantes, pues obviamente no es tanto, se ha podido retener de forma muy rápida con estas medidas tan severas que han tomado y a día de hoy quedan más o menos unos 30 casos de infectados. El resto, todos han sido curados, han pasado la enfermedad, no ha habido ningún fallecido en mi ciudad por suerte y como veis pues bueno, todavía quedan poquitos casos, pero la vida se está abriendo paso poquito a poquito. La gente que trabajamos en oficinas, algunos hemos estado trabajando en remoto y poco a poco nos están mandando ya que volvamos a trabajar en la oficina. Y también pues supermercados están abiertos, como ya he dicho, hay abastecimiento de comida. Yo no he visto que faltase nada en ningún momento. Quizá sí que en zonas como Hubei justo cuando salió este brote, no empezó todo esto, puede que haya habido más problemas, pero que yo sepa, todos mis amigos que están por diferentes zonas de China, incluso Hubei, no están teniendo problemas de abastecimiento. Y también, bueno, pues digamos que cosas de ocio, restaurantes y demás, casi todo está cerrado y los restaurantes yo diría que más o menos la mitad están abiertos, pero todos para comida a domicilio. Tú puedes ir a un restaurante, puedes pedir y te lo dan para que te lo lleves o lo pides por teléfono, pero no puedes sentarte, digamos, en un restaurante a comer. También, pues bueno, bancos, farmacias sí que están abiertas, un poco limitado, que tienes siempre que entrar con mascarilla, que tienes que desinfectarte las manos o te toman también la temperatura. Pero bueno, digamos que poquito a poquito la vida se está restableciendo. ¡Gracias!